Música Siguen avanzando los trabajos en varios proyectos que se desarrollan por parte de la Alcaldía del Municipio de Choloma Cortés acciones que a diario se supervisan por parte del ingeniero Enerson Rubio quien aduce de que se cumplen los lineamientos a seguir en cada uno de estos Nosotros estamos ejecutando diferentes proyectos en los varios sectores del municipio y el sector sur es uno de ellos, en este caso hemos comenzado por ejemplo en la López la construcción de un embaulado, una cuneta que está paralela a la CA13 estamos trabajando ahí, también hemos ejecutado proyectos de la instalación de una alcantarilla que sirve de paso para aguayuvias en el sector de Nueva Florida hemos estado trabajando también con la reconstrucción de un puente peatonal en las colinas número uno hemos estado trabajando en la construcción de escuelas tanto en trincheras como en la Nueva Florida y así sucesivamente hemos estado trabajando en diferentes proyectos de infraestructura en la parte de obra gris, en el sector sur y también en la reparación de calles la reparación de calles en el sector, en este sector de la libertad en el sector vamos a tomar aquí por la sinora ahorita esta semana si el clima lo permite y vamos a estar desarrollando diferentes reparaciones de calles no pavimentadas en el sector sur así como en otros lugares del municipio Así como se dio este fin de semana en el centro, específicamente en la primavera Así es, en Barrio La Primavera tenemos una solicitud de parte del patronato el alcalde nos dijo que tomáramos en consideración esa solicitud durante la semana no pudimos atender pero el fin de semana fue posible mover una motoniveladora para poder dar mejores condiciones estamos claros que en los lugares donde se necesite material se va a colocar material vamos a continuar con las reparaciones para dejar en las mejores condiciones posibles las calles de la colonia primavera José Castro López, encargado del desarrollo de varios proyectos del sector sur aduce de que seguirá aumentando el número de empleados en estos proyectos con el fin de cumplir con la entrega de los mismos en tiempo y forma El viernes pasado ya terminamos el pasaje San Juan todo fue un éxito porque el trabajo nos quedó tal como nos gusta a nosotros que nos quede y con una satisfacción de todos los vecinos que están muy contentos con el trabajo que nosotros hicimos y gracias al alcalde que él los cumplió a nosotros entienden, toda la supervisión y pagos también entonces le damos gracias al alcalde porque él le está apoyando bastante a nosotros y gracias al señor estamos saliendo adelante como la palabra que está usando, que el pago sí cumple entonces gracias al señor estamos cumpliendo nosotros también Si hablamos específicamente de lo que es la reconstrucción total de lo que es la canchita multiusos en el sector de la López Si, ahorita vamos para allá porque vamos a darle en lleno porque todo el personal que teníamos ahorita nosotros en la cancha en el pasaje vamos para la cancha entonces creo que en un mes lo tendríamos terminado ya completamente ¿Con cuántos frentes de trabajo estaría realizando? Vamos a poner tres frentes de trabajo vamos a poner soldadores, albañiles y vamos a poner también los que van a ir pintando también todo lo que es el cerco y las paredes también ¿También simultáneamente trabajará con el embaulamiento? Sí, todo eso lo vamos haciendo ya para ya quedar bien todo y que también los vecinos de la López que queden satisfactoriamente con el trabajo que nosotros estamos haciendo por medio del alcalde y el personal que también lo tiene el ingeniero Rubio y que son la supervisión de nosotros y ellos están contentos con el trabajo que realizamos nosotros ¡Gracias!